Las sagas que fueron dando forma a nuestro panteón retro se nos hacen mayores. Aunque parezca mentira y nos produzca un cierto cosquilleo a los que nos maravillábamos delante de las recreativas ochenteras, la serie Gradius cumple 30 años, tres décadas ya disparando por el espacio a las estatuas de la isla de Pascua, en un periplo que ha dado para algunas de las mejores experiencias jugables de un género tan fundacional del videojuego como es el de los shoot'em ups, ya sabéis, los matamarcianos de aquí. Es bien sabido que Konami es una de las desarrolladoras top de los 80 y 90, con sagas tan veneradas como Contra o Castlevania. Pero antes de convertirse en uno de los puntales de las consolas de Nintendo, el año 1985 nos traería a las recreativas una de las mayores glorias de la compañía. No era su primer intento en el género, ya había obtenido otro gran éxito con Scramble, el predecesor espiritual de todos los juegos que hoy veremos, pero con el primer Gradius, Nemesis en Occidente, asistíamos a uno de los mayores saltos de calidad del género de las navecitas en toda su historia. Y es que Gradius nos entraba primero por los ojos y oídos, con un apartado gráfico vanguardista para su época y una banda sonora sobresaliente, para después quedarse con nuestras monedas gracias a una jugabilidad que ponía patas arriba todo un género que entonces estaba en su apogeo. Por vez primera, un matamarcianos nos complicaba las cosas más allá de las oleadas enemigas. Nuestra nave, la icónica Big Viper, que llegaría a hacer cameos en Zone of the Enders, está casi indefensa en un primer momento. Es necesario ir mejorando su velocidad y armamento mediante la acumulación del único ítem que dejan tras de sí las oleadas enemigas destruidas, el cual nos permite ir seleccionando mejoras desde la barra de power-ups bajo la pantalla, y que es uno de los elementos característicos de la saga. La manera en que vamos aplicando estas mejoras es decisión del piloto, más o menos velocidad, visiles, disparo doble o láser, escudos protectores y las míticas options, las bolas de energía que multiplican nuestro poder ofensivo. Esta libertad de elección tiene una gran influencia en nuestra manera de jugar, y se convertiría de hecho en el elemento distintivo, permitiendo enfoques diferentes a los jugadores, al menos durante los minutos que nos durara cada vida, ya que la dificultad aplastante que caracteriza a los matamarcianos campa a sus anchas y en todo su esplendor por la saga que generaría este gran mito de las recreativas, así como por sus varios spin-offs. Tras el primer conflicto entre Big Viper y los Bacterion, que así se llamaban esta vez los malos, comenzaría una saga con cinco episodios numerados y la consabida galaxia de conversiones y ediciones especiales para casi todos los sistemas existentes, que han popularizado a Big Viper mucho más allá de los límites de los salones recreativos. En 1988 nos llegaba Gradius II con el nombre occidental de Vulcan Venture, presentándonos otro juego monumental, que profundizaba con acierto en todo lo bueno que había hecho la primera entrega, con una banda sonora clásica del sonido Konami, una importante mejora gráfica y otra escena que se convertiría en icono de la saga, en ese primer nivel, en el que sorteamos enemigos entre gigantescos soles. De nuevo teníamos niveles en los que nos podíamos desplazar en vertical, siempre dentro del desplazamiento horizontal de la saga, y las posibilidades de personalizar nuestra manera de jugar se multiplicaban al poder optar esta vez por cuatro diferentes estilos de armamento. Muy poco después saldría Gradius III, que parece dar alguna muestra de agotamiento, aunque aportaba novedades interesantes como el famoso nivel pseudo-tridimensional, un experimento que no cuajó, y sobre todo, la edición de la barra de mejoras a gusto del jugador, que permitía un sinfín de posibilidades. Por desgracia, era un juego bastante roto por una dificultad mal calibrada, por lo que es mucho más conocido en su versión para Super Nintendo, mucho más accesible. Afortunadamente, la época de los 32-bit vendría a insuflar energías muy renovadas a la saga. Aunque lo bidimensional estaba muy penalizado entonces, Konami produjo otro shootemap de referencia en 1997 con Gradius Gaiden, que por desgracia se quedó allá en tierras niponas. Exclusivo de la primera PlayStation, Gradius Gaiden acertaba de pleno en su presentación gráfica, todo un salto para la saga que, aunque bidimensional, utilizaba de forma sobresaliente las capacidades de la consola y nos presentaba el universo de Gradius con mucho más detalle y algunos elementos poligonales que sentaban de maravilla a todo el conjunto. Como colofón, el sistema de edición de mejoras planteado por Gradius 3 encontraba en este juego su plasmación definitiva, permitiendo al jugador una auténtica fiesta de posibilidades que daba un paso más y aumentaba la profundidad al permitir esta vez elegir el orden en el que aparecen las mejoras en la barra de power-ups. Al tratarse de un juego de consola, Konami moderó la dificultad a límites más lógicos y con este Gradius Gaiden estamos ante uno de los mejores exponentes de la saga para cualquier jugador. Konami se animó y en 1998 Gradius 4 nos devolvía la serie a los ya exhaustos salones, con un juego mucho menos popular hoy día que hacía gala de unos diseños muy brillantes e inspirados, aunque por desgracia contrastaban con otros niveles algo más dispersos. Bastante más conservador que Gradius Gaiden a nivel jugable, es cierto, pero un juego muy vistoso y desde luego más que disfrutable por los fans de la saga. Cuando casi nadie lo esperaba en 2004, en un momento en el que los shootemaps estaban casi olvidados, la saga Gradius cerraba sus entregas numeradas, esperamos que no definitivamente, con otro verdadero portento. Diseñado por Treasure, que había firmado con anterioridad los también sobresalientes Radiant Silvergan e Icaruga, Gradius 5 es sin duda la culminación de la saga y uno de los exponentes definitivos de todo el género. Un juego convertido ya en referencia para los aficionados más hardcore de la destrucción espacial, también contaba con abundantes opciones de armamento, pero el elemento distintivo lo encontrábamos esta vez en la posibilidad de utilizar de varias maneras muy contrastantes las célebres bolas de energía, las opción que pasaban a ser el elemento imprescindible en esta entrega, hasta el punto de poder recogerlas tras perder una vida. Todo lo demás, hasta el sobresaliente, lo ponía un impresionante apartado técnico con los recursos de PlayStation 2, y sobre todo un diseño de niveles y enemigos, que era un compendio mejorado de todo lo que habían dado de sí los juegos anteriores. Gradius es una de esas sagas que está presente en casi todos los sistemas portátiles y de sobremesa, y a ello han contribuido algunos títulos que se consolidarían como franquicias que la propia Konami lanzó como spin-off en la época en la que los matamartianos aún eran juegos de masas. Dos nombres, también muy dorados, contribuyeron a ampliar los universos por los que volaba Big Viper. El primero, Salamander, se lanzó en 1986, muy poco después del primer juego, y pretendía ser una secuela algo diferente. También protagonizado por Big Viper, las novedades no eran precisamente irrelevantes. Los power-ups venían esta vez en ítems diferenciados y desaparecía la barra de mejoras, aunque curiosamente la versión japonesa mantendría el esquema tradicional, y los niveles horizontales se alternaban con otros verticales igualmente sobresalientes. Además, se trataba de otra demostración de músculo técnico en su época, y es curioso que un juego de este nivel permaneciese en el olvido hasta el magnífico e injustamente olvidado Salamander 2 de 1996, que se anticipaba visualmente a los lanzamientos para los sistemas de 32 bits que antes mencionamos. Un juego bastante único en el universo Gradius, que experimentaba con una nueva vuelta de tuerca, al poder lanzar las option en forma de rayos bastante devastadores, que luego podían volver a ser recogidos por el jugador. Junto con Salamander, el espíritu de la saca original está presente en otra serie ya bastante vetusta. Hablamos por supuesto de Parodius, que nos traía desde su primera entrega en el ordenador MSX, una reinterpretación mucho más desenfadada y humorística, y se vestiría sus mejores galas en recreativas, así como en la querida Super Nintendo, donde contó con tres juegos soberbios, para después hacer sus pinitos en las máquinas de 32 bits con Sex y Parodius. Protagonizados por Big Piper y otros personajes provenientes de títulos de Konami, y con elementos de otros shooters de la casa como Twinbee, son también juegos enormemente divertidos, solventes técnicamente y muy pero que muy desafiantes, que han soportado más que bien el paso de los años. Si queréis celebrar estos 30 años de Big Piper, tenéis disponibles opciones para todos los gustos, ya que ha visitado prácticamente todos los sistemas. Con episodios propios para muchas máquinas, como las entregas para Game Boy Advance y X68000, algunas conversiones francamente buenas, como las de las dos primeras entregas para la NES, brillantísimas y ejemplares de lo mejor del sistema, o los ports para MSX. Por supuesto, hay reediciones que cubren toda la saga. Si preferís algo más accesible, tenéis una magnífica opción en un reciente lanzamiento para WiiWare, Gradius Revere, realizado con muchísimo cariño por Konami. Y es que junto con R-Type, estamos hablando de la saga que ha dado forma a los matamarcianos horizontales, el origen de los actuales Sinemora, Resogán y tantos otros que mantienen vivo este género décadas después de su fundación. Ponte a los mandos de Big Piper y sigue la mítica frase de la saga, Destroy the Cod.